Hola, soy Ana María Malatesta, represento a la Municipalidad de San Borja. Vengo con el tema de reciclado. En este momento me han acompañado de Jessica Velázquez, que es una alumna y a la vez profesora también. Y ahora estamos muy contentas de poder estar en Arequipa. Vamos a enseñarles el proyecto de hacer lámparas, jarrones, floreros, de todo tipo de cosas, con todo el material que a ustedes de repente ya no les sirve, que no los usan. En este caso empezamos con una lámpara. La lámpara puede ser lámpara para meses de noche, lámpara para niños. Es un proyecto básico. Es el papel de molde o papel crack, que lo adquieren en cualquier librería, que es muy cómodo. Después es lo que es la novalina. Después la cola sintética o la cola de carpintero, que es la cola normal. También utilizamos, es una esponja, puede ser una esponja corriente, esponja que de repente por ahí que no les sirva. Vamos a empezar este proyecto con lo que es, ven una caja, que es una caja de zigpack de cualquier leche. Puede ser más baja, más alta, del monedo que ustedes quieran. La base de acá es un triplay, una madera cualquiera que tengan. No interesa la madera, puede ser muy simple, corriente, porque después le vamos a dar la técnica para imitación, para que todo parezca un solo bloque de madera. En este caso hemos comprado la pantalla, pero si ustedes tienen pantallas viejas que ya no les sirvan, utilizamos solamente la parte de arriba o si no la misma pantalla que la vamos a forrar. Vamos a empezar a mojar, a poner, a untar toda la base y cortar primero los papeles, estos papel crack, que se corta, se rasga, se rasga de esta forma, no se corta con tijeras y se va poniendo una capa encima de otra. Ahora, vemos que ya está totalmente forrado, este es el crack que ya queda totalmente seco, que no ven ningún agujerito por ningún lado. Se pinta la nogalina, se va echando poco a poco, se va echando en una sola dirección, no se frota para evitar que vayan a quedar grumos. Se espera que seque, porque se le va dando el color de acuerdo al color que uno quiera. Puede ser en la madera más clara, madera más oscura, se va secando y si uno quiere madera más oscura se vuelve a dar unas dos o tres capas. Se le ha puesto un tubo para poder hacer todo lo que es la conexión. La conexión es muy fácil de hacer también. Se cierra, se cubre totalmente igual como se ha probado con el papel crack y queda aquí ya terminado, así igualito que en el otro. Queda terminado totalmente igual por todo lado para que vean cómo cubre. Toda la parte del tubo, la parte de acá, echando igual la nogalina para aparejar el color. Los dos tienen que hacerse a la hora que se hagan las dos cosas al mismo tiempo, no puede ser una primero y otra después para que el color les pueda agarrar lo mismo igualito, el color exacto. Queda ya en un color suavecito, la madera como si fuera madera clarita. Después se pega ya con terocá la base, se queda bien fija y se queda ya la lámpara, ya la base, ya terminada. Ya la decoración es aparte, se puede hacer con soguillas, se puede hacer con semillas, con lo que uno quiera. Utilizamos en este caso el cartón corrugado que lo compran en cualquier librería. Se va aprisando de esta forma, se va perforando, perforando uno por uno para poder darle el movimiento y para poder darle la hora de unir. Vamos a dar la forma de la pantalla y va a quedar así. Quedamos ir uniéndola y vamos a ir compaginando toda la pantalla para que se termine. Nos despedimos esperándolos en la Expo Arequipa 2010 que se llevará a cabo el 13 al 18 de abril. Con todas las ganas de poder estar con ustedes, la Municipalidad de San Borja representando el tema de lo que es reciclado y esperando que puedan conseguir todos los insumos que necesiten para poder reciclar. Aprender a reciclar empezando de todo lo que es botellas, latas de atún y todo. Tenemos todas las ganas de que aprendan y poder así también enseñar en Arequipa. Nos vemos allá. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!